Horacio, querido, Luz que está contigo. Horacio, querido, Luz que está contigo. Con una convocatoria marcada por la presencia de funcionarios públicos y mediante sorteos de electrodomésticos y dinero en efectivo, colorados cartistas realizaron movilizaciones en diferentes puntos del país exigiendo la aprobación de la enmienda para habilitar la reelección presidencial. Ministros como Antonio Barrios y Juan Baruja, hasta el propio director paraguayo de Taipú Binacional, James Spalding, encabezaron las movilizaciones. ¿Dónde está la juventud de Coronel Oviedo? Las mismas causaron molestias para las personas ajenas a los intereses del oficialismo, ya que varias calles quedaron bloqueadas por los vehículos de los participantes. Además, varios de los adherentes a las movilizaciones colocaron calcomanías alusivas a candidaturas por vehículos sin el consentimiento de sus conductores. Si bien en algunas zonas, como Alto Paraná, se registró una cantidad importante de personas, en otros lugares, como en Central, la escasa convocatoria marcó la jornada. La escasa convocatoria marcó la jornada. La escasa convocatoria marcó la jornada.